Exacto, ahora te apoyas ahí atrás, vamos a hacer elevación de piernas para trabajar el músculo abdominal, esto es su descanso, el descanso activo, en vez de descansar y no hacer nada, va a descansar haciendo abdominales, ya, dale, sube, eso es, bien hecho, eso es, vamos, aquí, exacto, dale, tres, cuatro, cinco, dale, 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 quince, quince, ustedes también pueden, quince, ahora, si se les dificulta con la pierna así extendida, porque es un poquito más difícil con la pierna extendida, hacen esta flexión, ven, eso es, ven, eso, aquí, esta es una variante, súper buena, ya, pero si no, suben todo, lo pueden hacer también en la colchoneta, pero con las manos en el glúteo, en la colchoneta sería con las manos al glúteo, ya hemos hecho este ejercicio anteriormente, bien hecho, bien hecho, bien hecho.